En Alemania, por lo menos 155 personas, entre ellas cuatro bomberos, han muerto a causa de las inundaciones. Además, se reportan centenares de heridos. Este domingo, la canciller Angela Merkel visitó Schultz, un poblado cerca de Arleir, que quedó devastado por las lluvias. Merkel se mostró afligida al ver los daños en casas, así como carreteras y puentes destruidos. Ante tal panorama, prometió ayuda urgente a los damnificados. Así la situación en Alemania, por las inundaciones, y después escucharemos la declaración de la canciller. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante su recorrido por las zonas afectadas, Angela Merkel habló con los residentes que perdieron todo, en la que ya es calificada como la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Alemania. La canciller dijo que los gobiernos tendrán que mejorar y acelerar sus esfuerzos para hacer frente al impacto del cambio climático, que está provocando serios daños a nivel mundial. En tanto, el ejército alemán continúa con las labores de búsqueda y rescate. Los militares retiran vehículos que quedaron varados en las calles por las inundaciones. También revisan y abren puertas de autos que se encuentran sumergidos en el agua para localizar a más víctimas. Cientos de voluntarios acudieron a la ciudad alemana de Nuremberg para ofrecer su ayuda a los damnificados. Una compañía que organiza eventos de carreras puso a disposición su personal e instalaciones para clasificar las donaciones de alimentos, medicamentos y productos de higiene. Se estima que más de 500 personas trabajan las 24 horas en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.